El dicho popular reza renovarse o morir, expresión que viene como anillo al dedo a la evolución que han sufrido los mercados municipales no solo en nuestro país sino en el mundo entero. A pesar de que son varios los motivos que han puesto a los mercados en la necesidad de asumir decisiones de renovación drástica, en muchos casos, la razón principal es cuestión de evolución en varios sentidos. Este es un lugar emblemático de la comuna, el municipio tiene una serie de proyectos, pero el proyecto más emblemático es lograr que este mercado sea un reflejo de lo que es la comuna de Pozalmón. Los proyectos son varios, cuantiosos, la idea es mucha plata, de tal modo que esto se transforme en un centro de abastos y preste el servicio con el cual fue creado. Para ello estamos empezando a realizar una serie de estudios, análisis, ya hemos logrado levantar un estudio referente a quienes en este momento se encuentran ocupando los locales del mercado. Tenemos un departamento contable que va a asesorar a los comerciantes que se encuentran aquí y pretendemos que esto se transforme, como les repito, en un lugar donde encuentre un buen surtido, un buen precio, muy bien atendido, la ubicación es excelente y lo más importante es el patio donde estamos en este minuto, que se transforme también en un atractivo y en un patio de servicio para el turismo. Del mismo modo en que todo ser vivo crece, evoluciona y modifica su comportamiento a lo largo de su ciclo vital, así lo hacen también todos aquellos objetos cotidianos que nos rodean. Por esta razón es tan recurrente y útil la comparación entre el ciclo vital de un producto y el de un ser vivo. El reglamento interno revista una importancia tremenda para que podamos al futuro realizar todos los proyectos. Esto está en estos días ya saliendo del departamento jurídico del municipio, luego pasará a alcaldía donde se dará ya el visto bueno, luego nos reuniremos con los locatarios, plantearíamos cuál es la propuesta del reglamento para echarlo a caminar luego. Y ya tener una directriz y lo más importante, las cosas claras, como se dice vulgarmente, la cancha bien rayada. Tanto la sociedad como las ciudades en las que vivimos y los productos que consumimos, se pueden considerar entes vivos sometidos a un proceso de constante cambio y evolución en ocasiones no del todo predecible. Por supuesto, un lugar donde se venden alimentos debe reunir un 100% de higiene. Es hacia donde van los proyectos, mejorar lo que hay, sin lugar a duda darle un mayor realce a lo que es higiene, sobre todo en el aspecto general. No olvidemos que es una ventana de Pozo al Monte, todos los buses que van de norte a sur, sur a norte, se detienen por un espacio de 20 minutos, media hora. Entonces somos la muestra de lo que es la comuna. De ahí que el municipio, especialmente su alcalde, está muy preocupado de que le mejoremos la imagen al mercado de Pozo al Monte. Los puestos, los locatarios, ¿están todos los puestos ocupados en este momento? Ocupados, desocupados, hay varios, me explico, hay puestos que no se están utilizando, pero sí están ocupados por personas. El catástrofe nos indicó eso, vamos a, una vez que tengamos, reitero el reglamento, que también lo menciona el reglamento, que procede en aquellos lugares, vamos a contactarnos con las personas y les haremos ver cuál es nuestro proyecto, qué es lo que pretendemos, porque la imagen es básicamente que el 100% de los locales estén y se encuentran en el reglamento público. Esa es la idea. Entonces vamos a analizar caso a caso qué problema tiene, si le interesa, si no le interesa. Y si no le interesa, yo en este momento de tener unas 40 solicitudes de locales. Entonces, interés por trabajar aquí hay bastante. Pero también tenemos que dar el respeto que se merece a las personas que en este momento tienen adjudicado el local y no lo están trabajando. Me interesa saber cuál es el motivo, si podemos ayudar lo vamos a hacer, pero el fin es que tengamos el 100% funcionando. Así, de forma similar a la que Darwin explicase en el año 1859, cómo la falta de adaptación al medio llevaba a la extinción de una especie, explican hoy en universidad y escuelas de negocios como un producto o servicio está muerto cuando deja de adaptarse y superar las necesidades y expectativas del mercado al que se dirige.